Gracias, gracias. En los estudios de HCH, el canal informativo televidentes en todo el país, nos encontramos en el sector de la colonia Nueva Inversión, aquí a la orilla de un crique de este sector, pues se ha encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, que viste jeans azul, anda sin camisa. Ahora, estoy aquí con el sargento Altamirano, el cuerpo de bomberos, esperando que lleguen los medicinas forenses para sacar este cuerpo de este crique. Efectivamente, es lo que estamos esperando, al fiscal para ya hacer el rescate de ese cadáver, para que sea trasladado a medicinas forenses, para que le hagan la respectiva autopsia. Por lo que estamos observando, el cuerpo lo arrastró las aguas de este crique que pasan por este sector. Pues se ve que el agua puede hacer de que lo haya arrastrado, porque ayer hubo bastante lluvia en el sector de San Pedro Sula, y el crique pues siempre, cuando hay lluvia, pues aumenta el fluvial de agua. Puede hacer de que lo haya arrastrado hasta este sector acá, o será del sector acá, no se sabe. ¿Tienen toda la logística para poderlo sacar de ahí? Efectivamente, sí, tenemos todo el equipo correspondiente para rescatar el cadáver de esa persona. ¿Están a la espera de que vengan las autoridades de medicina forense? Efectivamente, medicina forense es la que nos va a dar la orden para ya sacarlo. Bueno, muchas gracias, Zarento Altamirano, del cuerpo de bomberos, sobre el hallazgo de este cuerpo aquí, flotando en las aguas de este crique, que se encuentra pues lógicamente sin vida, boca abajo, sin camisa, con jeans y con una faja. Aquí parece que la cabeza la tiene enterrada en un promotorio de basura o de lodo que se mira en el sector. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras y edición aquí desde la colonia Nueva Inversión, presencia informativa y noticiosa con el estilo único. Vuelvo al set.